Bueno, nos da mucha alegría de estar aquí en el casino, además sobre todo en esta fecha es entrañable porque lo hacen tan bonito todo que realmente es digno de venir, no solamente a admirar las obras de arte que hoy se expone sino también en todos los eventos navideños. Vamos a hablar con Monse San Francisco que ya nos cuente todo lo que se va a desarrollar a partir de ya aquí en el casino. Buenas noches Monse, quiero agradecerte siempre lo bien que nos portáis con los medios de comunicación lo atento que sois todo el equipo y realmente quería agradecértelo especialmente. Bueno, creo que sin los medios de comunicación hoy en día no seríamos nada, entonces también tengo que agradeceros por vuestra parte por su atención, que siempre venís a curir nuestros eventos y es algo mutuo, un respeto y una admiración mutua. Entonces, ya está. Deciros que sí, pues mira, estamos inaugurando hoy esta exposición de Yula Anchas que son cuadros curiosos, es un pintor ruso afincado en España que una vez más da muestra de la multiculturalidad que hay aquí en Marbella y la verdad que lo divertido es que puedes ver, seguro que tus ídolos los ves, ¿no? Porque está John Lennon, tenemos a Bill Gates, Montserrat Caballé, Leticia Ortiz, Dali, y aparte es una pintura muy luminosa, muy diferente, ¿no? El cóctel está además muy bien adobado con esos maravillosos jamones de ver, que son maravillosos de hujuelo y bueno, pues un cóctelito donde daremos un poquito el inicio de esas fiestas de Navidad. Como bien sabes, el lunes 3 haremos el colgado tradicional de, en este caso es un ángel, donde tienes que poner tu deseo aquí en el ala, ¿vale? Y bueno, pues lo haremos el colgado e iluminaremos ya todo lo que es nuestro árbol de Navidad con todos los deseos que volarán alto en las salas de nuestros ángeles, de todos los que vengan a participar con nosotros. Y luego, pues por supuesto, tenemos la noche de brindis el día 23 y tendremos el día 25 la cena de Navidad, el día 31 a partir de la 1 también, Reyes, lo habitual. Y sobre todo... Pero un comentario esto del póker, que a mí me ha llamado mucho la atención. Esto es tan especial que me atiene porque hay cada vez más, está más fomentado jugar al póker. Lo hace hasta los jóvenes por internet. Y aquí en el casino nosotros hemos venido la semana pasada y estaba lleno con jugadores de póker, súper simpático todo el equipo. Así me gustaría que esta oferta que vais a tener ahora, que me ha parecido muy interesante. Pues mira, sí, tenemos el día 6, tenemos el Christmas Life, que es el torneo este que estáis viendo aquí para póker, para los que sepan ya un poquito. Y los que no, pues una iniciativa que hemos lanzado este año es una cena con póker, una cena de empresa o de amigos o de familia con una mesa de póker. Entonces tenemos menús desde 36 euros en adelante, que con 10 euros más cada persona, es decir, por 46, tienes la cena, una copa después de la cena y dos horas de póker. Que no se ha de jugar al póker no pasa nada. Antes de la cena, el croupier, que es un croupier profesional, los explica cómo va, cómo se juega y luego pues imagínate hacer all-in a tu jefe, cargártelo, literalmente. Es una forma divertida, por lo menos de que no sea una cena de Navidad, sino que haya muchos momentos, ¿no?, para recordar y hacer algo diferente. No se juega dinero en la mesa, ¿sabes? Es solo, pues los 10 euros es para el pago del croupier, pero realmente en la mesa luego lo que se van a llevar son camisetas, son regalos divertidos, ¿no? Un recuerdo. La verdad que estáis en todo, tanto cuidando mucho todas las actividades que se hacen en el casino y también soy solidario con otras causas que también hemos visto, se hacemos repasos por todo el año. Eso es increíble cómo colaboráis, participáis de una manera u otra, siempre en todas las causas solidarias. Pues la verdad es que sí, intentamos estar en la gala de la concordia, intentamos siempre por lo menos donar o apoyar o de alguna forma ayudar. Creo que para recibir en la vida tienes que dar y el Casino Marbella pues tiene un compromiso muy importante con la sociedad de Marbella que tanto le quiere. Pues muchas gracias y que venga mucha gente a ver estas obras, merece la pena porque a mí me han encantado, de verdad impacta ese relieve, bueno, pues eso, todo lo que transmite, ¿no? Es el artista, ¿no? Es increíble, ¿no? De Moscú, pero es que nos ha impactado, ¿eh? Es que son cuadros, la verdad es que son espectaculares, lucen muy bien en la sala porque son cuadros para disfrutar de lejos, pero cuando te acercas ves cómo están hechos, la verdad es que es curioso, tienen muchísimo brillo, mucha luz y luego yo creo que es muy reconocible todas las personalidades que están aquí representadas. Yo creo que en general les está gustando mucho. Bueno, pues gracias, Monse, por tus palabras, nos vemos poniendo nuestro ángel con nuestro deseo próximamente aquí en el Casino. Gracias, Monse. Gracias, os espero.